... Bien, ahí vemos imágenes. Así sucedió la agresión a parte de nuestro equipo periodístico... ...que cubría una investigación, que cubría una inspección de la unidad anticorrupción a una notaría. Ellos fueron enviados al promediar las 4 de la tarde. Esto sucedió en las instalaciones de la gobernación. Un grupo, parte de algunos policías, agredieron a nuestro camarógrafo Kevin Roda y a nuestra periodista Noelia Flores. Así se vivió el momento. Son partes de las imágenes. Tenemos conocimiento de que no son todas las imágenes, pero esto es lo que se pudo evidenciar. Estamos con las personas que fueron víctimas de esta agresión para que nos cuenten de cerca cómo sucedió. Cómo se vivió y por qué se ocasionó esta evidente agresión. Noelia Flores, bienvenida a La Primera TV y también a Kevin, bienvenido a la casa. En vísperas del Día del Periodista, Noelia, sucedió. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, compañeros, colegas? Buen día para todo el país. Sin duda este tipo de situaciones y estos episodios que nosotros hemos vivido ha generado preocupación, impotencia y sobre todo de repente quizás nos sentimos vulnerables ante este tipo de situaciones que va pasando. En ciertos momentos que de repente nosotros no vamos a remeter, vamos simplemente a cumplir un trabajo periodístico, esto en pro de poder conseguir la información que sea veraz y sobre todo equilibrada. Correcto. Noelia, para que la población entienda, ¿cuáles fueron los hechos exactamente? ¿Cómo sucedió? Bueno, justo ayer por la tarde, al promediar las cuatro de la tarde, estábamos nosotros dirigiéndonos hasta las instalaciones de la gobernación porque teníamos conocimiento de que estaba la unidad anticorrupción, el Ministerio Público, Fiscalía, efectivos policiales realizando lo que es la inspección para las oficinas de la notaría de la gobernación. Esto ante un proceso de investigación que ya se había dado a conocer ante las autoridades nacionales y estamos realizando este trabajo periodístico para poder conseguir la información y que esta de repente quizás nos dé mayores luces ante la situación que estaban viviendo en el interior de la gobernación. Frente a esto, nos topamos con los efectivos policiales quienes en principio nos decían que no podíamos ingresar porque no teníamos la autorización y que teníamos que tener una carta que avale el ingreso a la institución pública, a la gobernación cruceña, cuando horas antes, quiero decir, que por la mañana y parte del mediodía, habíamos ingresado con total normalidad. Y tenemos conocimiento que el horario para poder ingresar a la gobernación o la salida en todo caso es hasta las 4 de la tarde. Pero al ver la presencia del Ministerio Público, la unidad anticorrupción realizando este operativo, no hay horario en realidad, ni siquiera para las autoridades, para poder realizar estos procesos investigativos que nosotros estamos realizando. Entonces, es en ese momento que en el intento de poder tener mayor información con el Departamento de Comunicación de la gobernación es donde yo estoy siendo agredida. Ahí justamente, Noelia, justamente eso es lo que le quería consultar. Ahí vemos que usted levanta las manos. Usted le está diciendo a los efectivos policiales que por favor paren. ¿Por qué hacía esa acción? Levanto las manos, incluso me permito mostrar mi credencial. Esto es el elemento importante que me permite ingresar a las instituciones públicas y privadas para poder darles a conocer que me estaba presentando como periodista, que estaba con mi equipo de trabajo y que en esos momentos estaba yo ingresando para poder, en todo caso, diciéndoles que necesitábamos ingresar para poder realizar la cobertura periodística. Ahí vemos también que Kevin participa de esta agresión. Kevin, ¿cómo viviste desde tu punto de vista? ¿Tal vez hay impotencia al ver a tu compañera siendo agredida? Sí, yo me sentí impotente al ver cómo los policías lo empujaban a mi colega y el policía al ver que yo lo estaba firmando ahí su abuso, agarran y me lo baja a la cámara y me dice que no hay autorización para que yo firme ahí adentro. ¿Te bajaron la cámara? Me bajaron la cámara y no querían que firme. Noile, ¿qué sucedió en el momento que le bajan la cámara a Kevin? Bueno, hay elementos que no fueron captados por mi equipo de trabajo ni por otra colega que justo estaba ya también grabando el episodio que estábamos viviendo nosotros. Por minutos fui arremetida y, si vale el término, arrinconada a un árbol donde las policías, estos efectivos policiales, realizaron toques ofensivos hacia mi persona y que sin duda esto... Es duro. ¿Hubieron insultos además de agresión física? Sí, efectivamente... Entendemos la situación. Hay situaciones que no se pudieron registrar y que esto no solamente me dieron mi dignidad, el oficio al que yo pertenezco, que es el ejercicio del periodismo de nuestra profesión. Y sin duda esto te genera vulnerabilidad, ¿no? Impotencia, rabia al saber de que sabemos que la policía está para protegernos, está para resguardar la seguridad del ciudadano, me refiero a todos. Y simplemente lo que hicieron fue atentar contra mi humanidad, utilizando la fuerza, realizando toques que no deberían ser establecidos cuando nosotros estábamos realizando la cobertura periodística. Y le habíamos insistido en reiteradas veces que teníamos los elementos suficientes que registraban de que sí éramos periodistas y que estábamos nosotros realizando la cobertura. Entonces eso es prácticamente lo que ha sucedido. Y sin duda esto nos genera preocupación porque estamos enfrente a este tipo de situaciones que se deben dar y muchas veces hablamos de que son gajes del oficio. No son gajes del oficio, amigo. No se deberían normalizar. Vamos a dar este tipo de acciones, este tipo de atropellos a los medios de comunicación, a los equipos, a las mujeres periodistas, porque sabemos de que nosotros no vamos con ningún arma que puedan generar susceptibilidad o tipo de choque a otro tipo de persona o a un grupo de personas. Vamos con nuestro micrófono, nuestras cámaras, en busca de noticias para que ésta sea veraz, equilibrada y buscando la fuente necesaria para poder entablar e informar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Comprendemos, Noelia. Permíteme. Noelia, usted hizo conocer su molestia a un grupo de oficiales, a un grupo del comando departamental de la policía. El comandante ha respondido. Así es, efectivamente, ayer di a conocer esto a un grupo que estamos todos los periodistas y que este grupo es coordinado por parte del comando departamental de la policía. Inmediatamente recibí la llamada del comandante departamental, que justo ahora, en minutos más, voy a tener una reunión con él para dar a conocer los detalles. Pero quiero decir, tácitamente, de que este tipo de situaciones no se deben volver a repetir ni conmigo ni con nadie, no se deben normalizar. Sabemos que nuestra profesión es noble, sabemos que nuestra profesión tiene diversas adversidades, pero el que hayan arremetido contra mi humanidad de esa forma, no tiene nombre. Noelia, si me permite, voy a dar lectura a un mensaje que se envió a diferentes grupos de noticias y de WhatsApp. Vea usted, vamos a leer. ¿Qué es lo que dijo el comandante departamental de la policía, Eric Holguín? Dice así, buenas noches a todos y todas, amigos de la prensa, que en especial quiero saludar y dirigirme a la amiga periodista que sufrió hoy un altercado con el policial de la gobernación. Primero, expresar mis más sinceras disculpas a nombre de la policía boliviana y en especial del comando departamental con la periodista agredida de la red nacional. Lastimosamente me encuentro retornando a la ciudad de La Paz. Aseguro que se asumirán las acciones disciplinarias correspondientes a quienes no hayan respetado el trabajo de la prensa. Entiendo la labor importante que realizan y la obligación al respeto, al derecho, a la información que debemos tener todos. Por ello está mi compromiso que todos aquellos profesionales, periodistas, deben tener. Esas fueron las palabras del comandante departamental de la policía. Sin duda sí fueron repartidas este tipo de información que fue brindada también al grupo de la prensa del comando departamental. Justo por esta situación hoy tenemos una reunión con el comandante para que podamos dar a conocer a detalle lo ocurrido y lo que hemos contado nosotros. Y vuelvo a decir, señores, estamos nosotros para poder informar. En ningún momento nosotros fuimos a remeter contra nadie, fuimos a explicarles lo que estaba ocurriendo a detalle. Y considero yo que esto no solamente ha vulnerado nuestros derechos como seres humanos, sino también ha humillado mi dignidad como mujer. Y sobre todo han impedido nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de prensa. Hoy justo en las vísperas, esto ocurrió ayer, y de esta manera de repente nos hace reflexionar, pero también nos hace ver de cuál es la situación general en Bolivia y en el departamento y en todos los países de Latinoamérica de las agresiones que sufre un periodista, ¿no? Noelia, me quedo con unas palabras que decías muy importantes y es que algunos, bueno, en las redes sociales decían que es parte de los agres del oficio, pero tú dices no se debe normalizar, no es así, no tiene que ser así. Y no es la primera vez, no solo con la mujer, sino con todos los equipos de prensa, y no es la primera vez que pasa esto con agresiones de policías a periodistas. Así es, hemos estado en diferentes hechos periodísticos, pero considero yo que estamos ahí, ¿no? Para poder brindar, somos, esa es nuestra labor, ese es nuestro deber, poder informar a la población de todos los acontecimientos que ocurren en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Noelia, hace minutos conversábamos con el viceministro de Seguridad Ciudadana, quien se pronunciaba acerca de esta agresión. Bien, en primera instancia manifestar nuestra solidaridad con la periodista, así también como con el equipo de ATV que estaba realizando esta cobertura. Nosotros como gobierno nacional, en las distintas intervenciones, pero además también en los distintos conflictos en los cuales se han suscitado, en los cuales lamentablemente se ha afectado el trabajo periodístico de manera negativa, nos hemos pronunciado no solo rechazando estos actos, sino también anunciando que como gobierno nacional garantizamos el trabajo periodístico que realizan, por lo cual es importante justamente dar las garantías correspondientes para que puedan cumplir esa labor y llevar información a nuestro pueblo boliviano. El día de ayer justamente hemos tomado conocimiento de esta denuncia, en primera instancia manifestar nuestra solidaridad, ya a través del comando departamental de Santa Cruz, nuestro hermano ministro ha emitido las instrucciones correspondientes, entendemos que en unos minutos más el comandante departamental de Santa Cruz se va a dirigir sobre este caso, así también ya se han pedido los informes correspondientes, y en ese sentido esperemos que estos actos no se vuelvan a repetir. Nuevamente expresamos nuestra solidaridad y garantizamos el cumplimiento de la función periodista. Noelia, ahí claramente el viceministro de Seguridad Ciudadana anunciaba que se van a abrir las investigaciones. Así es, efectivamente, y esto debería ser para toda situación que sin duda nos genere este tipo de situaciones que no deben pasar. Vuelvo a repetir, estamos nosotros para poder informar, generar noticias, estamos en diferentes ámbitos, y la idea es poder de repente quizás tener este equilibrio y evitar este tipo de agresiones frente a nosotros cuando simplemente nosotros llevamos solo el micrófono en mano, la cámara, siempre por delante el credencial que nos identifica como periodistas para poder, en todo caso, cubrir la noticia. Es lo que ha pasado. Kevin, Noelia, nosotros los acompañamos en estos momentos y vamos a ver qué sucede y cuáles son las repercusiones para seguir indagando más en este tema. Bueno, seguimos con más en La Primera TV. Adelante.